Bueno, van a ser las 12 de la noche, estamos a punto de irnos a la casa de mi novia, pero mañana vamos a cumplir el año y princesa, nada más te quiero decir que te amo con todo mi corazón, eres la persona más importante y más especial y más hermosa de todo el mundo. Te quiero chiquito. Gracias. 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 Gracias.